El día de ayer terminó el primer fin de semana, donde se desarrolló un total de encuentros, esto para la sustitución de dos de ocho apoyos, que son aisladores sísmicos, que mediante flexibilidad permite que se pueda tener mucho mayor resistencia a cualquier movimiento sísmico, cosa contraria de la estructura que se tenía antes, yo realmente que siendo tan rígida, pues vuelve a ir a pedir que ahora hay que tener cuenta que cualquier evento sísmico envergadura que se pudiera llegar a tener. Adicionalmente, pues hemos tratado con el apoyo de la Ministeria de Desarrollo y del Ministerio de Cultura de Deportes con alimentación y asistencia para los menores de edad, igual que la mujer es un factor que hemos tenido mayor apodencia, esperamos que esta apodencia, y conforme van avanzando a los años de semana, a los meses de noviembre, pues se haya incrementado. Es importante hacer ver a toda la población, porque este movimiento que se le está dando actualmente es de forma integral y es histórico, es un puente con 70 años de construcción y nunca se le ha dado este tipo de mantenimiento, y pues con esto estamos resguardando el impacto de la vida de los pueblos como una de las principales actividades de circulación para ingresar la ciudad capital.